Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes nos estén viendo. Mil gracias por haberle dado play a este video. Iniciamos con otro vlog más. Hola, buenas noches, por aquí son las, ¿son como las 7 o 8? Como 7 y media, como 7 y media, chicas, espérenme. Ah, es que se bajó el brillo de mi cel, pero venimos aquí a la horreira, a mamá Lucha, venimos a comprar este nuggets que se les antoja a mis hijos para hacer mañana unos nuggets con espagueti, les digo yo. Así que vamos a buscar el yalito. Niños, niños, están viendo las tarjetas. Vamos a ver, vamos a buscar los nuggets. Lo que estamos viendo, ¿cuál vamos a llevar? A ver, esas son sabanitas de pollo, órale, que son hamburguesas de pollo, como milanesas. Ah, milanesas, tal cual, filetes de pollo, nuggets de pollo. Esos, chicas, vamos a llevarnos de estos. Ahora vamos a buscar espagueti, pero, ay, ¿saben qué? No tenemos capsul, ¿verdad? Vamos a agarrar un capsul, pero pequeño. No, mi amor, ya ves que ya se había, este, caducado, ajá. No creo, ¿o sí? Vamos a llevarnos una chiquita, ven. Ay, para allá, ¿dónde estaban? Ah, la pasta también. ¿Dónde estará? Nos falta el espagueti. En la casa nada más tengo una. No, hijo, este es mermelada y todo eso, vente. Vamos a la pasta, ven, amor. Ah, acá están las pastas, ¿no? En este pasillo. Aquí, 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 aquí. Agarra la capsul, papi. Esta, ven, Axel. Ay, esos niños ya, ya se van por todos lados. Ah, una capsul, papi. No hay, aquí. Ah, está chiquita, hijo. Una pequeña, a ver. Vamos a buscar una pequeña. Ah, esta, ¿no? ¿De arriba? No, pero es del monte. ¿Cuál será? ¿Cuál, hijo? Una, agarra una capsul, Axel. ¿Cuál? Pues, ¿cuál es la normal que llevamos? Esta, ¿no? No, o sí. 17. ¿Qué no es la normal que nos llevamos? ¿Cuál es siempre, hijo? Ya, esta 24 y esta 17. Esa chiquita, ajá, ajá. Pero, ¿será esta? ¿No nos llevamos unas, otra? Sí. Una diferente, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vengan. ¿Qué más? Ah, la pasta. Ya debe estar en el otro pasillo. Ya recorrimos todos los pasillos y no encontramos el espagueti. Falta el espagueti para desayunar mañana. Con crema. Ah, ¿aquí? Es que, ahora no hay, hijo. ¿Qué onda? Acá, amor. De este lado. Acá debe de estar, hijo. Encontré estos, pero... Ah, ¿y estos? No, pero esas no. Que sean del normal, del varilla. Ah, aquí están. Ay, al fin. Andábamos del otro lado. Ok. Dos espaguetis. ¿Normales? Ajá. Espagueti, sopa de codito. ¿Espagueti? ¿Cuál es? ¿Este, este, amor? Este. Este, amor. ¿Cuál? Esta, esta, esta. De abajo. La de... Esa. Eso. Dos, amor. Ay, no. Ahí son dos, amor. Sí, porque está grande. ¿Está, no? Sí, amor. Esa está bien. Ay, pero ¿no es más grueso? No, ese está muy grueso. El de al lado, amor. Acá está. Ahora están ahí. Pero es de trigo grano. Ah, sí, pero se ve muy lindo. Sí, o sea, se ve apetitoso, apetecible, rico. Ya, amor. Vámonos. ¿Quién se va a llevar el carrito? Yo. Nos falta... Creo que ya, ¿no? Vámonos, chicos. Ahora ya. Ya. Ya llevamos el nuggets. Ya llevamos la pasta. Ahora ya. Vámonos a pagar de una vez. Venimos rápido. Jorge se quedó ya afuera. No les había yo platicado, ¿verdad? Que nuestro carro anda fallando. En serio. Que si no le falla una cosa, le falla otra. Y pobre Jorge. Ya le invirtió mucho. Y no queda ese problema. Hoy lo llevó. Y este... Se atascó. No, bueno. O sea, cada cosa que pasa. Eso es contenido. Pero no grabó Jorge, ¿no? Eso es contenido. Se atascó. Tardó como una hora. Este... A que lo sacaran. Inclusive le dijo a un este... A un camión de esos grandotes. Que lo sacara. No sé cómo. Pero eso me dijo. Y le dio 100 pesos. Bueno, ya me voy a formar, chicas. Aquí en las... En las filas. Nos tardamos un buen en llegar. Miren. Y para lo que traemos. Pero no sé. La de al lado. Nos pasamos acá porque la de al lado nomás no avanzaba. Bueno, pues ya. Vamos a apagar. Nos metimos. Y estaba clarito aún. Y ahora ya... Está oscuro. Ya está oscuro. Y ya está bris, ¿no? Está todo el pavimento mojado. Miren. Aquí en... Que está mojado. Y este... ¡Ey, ey, ey! Ay, es que estos niños me espantan. No se deben de cruzar así, niños. Sí, vamos todos juntos. Jorge se quedó echándole agua al carro. Le dice, no, vayan ustedes a comprar. Según venimos rápido. Y fue rápido, pero nos ganó la noche. Como que se oscureció muy rápido. No sé. Ya este... Ya está llovió. ¿Verdad, Ori? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó? ¿Cuánto tiempo? Pues según fue muy rápido, pero en la caja. ¡Ay! No estaba bien para la de express. Ajá. Estaba un montón de gente. Nos tardamos un montón. Pero bueno. Ya. Vámonos, chicas. Buenos días. Buenos días. Por aquí ya amaneció, hermosas. Ya es al día siguiente. Y bueno. Ahorita ya este... Ya puse a... A calentar mi sopa. El espagueti. Ya ven que les digo que vamos a hacer los nuggets. Aunque. No sé. Si hacer los nuggets en la freidora. Ya ven que la última vez creo que los hice en la freidora. Y salieron muy bien. Ya con su propio aceite. Ya sin agregarle. Yo creo que sí. Mejor los voy a meter a la freidora. La voy a poner a... A precalentar. Y estoy viendo. Qué outfit ponerme el día de hoy. Porque me es difícil. Encontrar. Una... Ustedes saben que yo. Es muy difícil. O sea. Tengo una zona de confort. En la cual luego me gusta. Me cuesta trabajo salir. Y como ahorita. Como ya saben. Ya está el Hot Fashion 2024. Y obviamente. Pues yo tengo que utilizar. Y enseñarles. Estas prenditas que son. De Shane. Y bueno. Estoy... Que me voy a colocar este. Me encanta. Este. Ya lo... Lo he encargado. En un tono azul. Que a ustedes también les gustó mucho. Pues es igualito. Hermosas. Igualito. Pero en blanco. Con rayas. Es de manga larga. Yo toda la ropa me la pido. En una talla mediana. Miren. Es en una talla mediana. Este me encanta. No saben. Ya saben que les digo que salgo de mi zona de confort. Porque yo no soy de utilizar faldas. Ni mucho menos vestidos. Pero este me súper encanta. No sé. Con zapatillas. Con zapatos altos. Pueden ser. Con tenis. Con botas. Ay bueno. Es como... Estoy saliendo. Como tratando de... Pues utilizar otras prendas que no estoy acostumbrada. Y bueno. Pues déjenme lo pongo. Pues ya me lo estuve poniendo chicas. Ahora me voy a poner mis arracadas. Porque siento que le dan como el toque. Yo siempre ando con esas arracadas que me regaló mi amiga. El día de mi cumple. Ay. Y también mi cadenita. Siento que es como lo básico para mí. Para andar todos los días. Este no se hace feo. Y bueno. Bueno. Sí. Sí se ha llegado a ser feo. Pero lo lavo y ya queda. Y bueno. Pues ya que tenemos el outfit. Pues yo creo que el día de hoy. Voy a salir también de mi zona de confort. Y voy a estar. Pues combinándolo con estas botas convoy. Que miren qué bonitas son. Es el número 23. Miren. Viene ya sea en EU. Vamos a buscar por aquí. En la cajita. Ah. Esta viene en EU 36. Que para mí es el número 23. O el número 3 en mexicano. ¿No? Y bueno. Pues chicas. Vean nada más. Vean nada más. Qué belleza es esta botita. Está demasiado bonita. Trae lo que es la agujeta. Trae lo que es un cierre interno. Y esto me agrada mucho. Porque. Pues lo podemos utilizar. Bien amarrado de aquí. Y aquí pues ya. Prácticamente nada más. Subes. Bajas. Y el taconcito es como liso. Vean nada más. Qué belleza. Así que me las voy a poner chicas. Y ahorita les muestro. Cómo es que combina. Y así es como me luce hermosas. Vean nada más. Qué bonito está este conjunto. Que es de dos piezas. Rayadito. Blanco. Con negro. Ya saben. Como les había dicho anteriormente. Ahorita. Está el Hot Fashion 2024. Y obviamente contamos con un código de descuento. En el cual ahorita. Este video es patrocinado por Shane. Y obviamente. Pues aquí estamos midiéndonos. Y probándonos todas las prenditas. Saliendo de nuestra zona de confort. Miren nada más. Con estas lindas botitas. Que lucen muy bonitas. Es EUR36. Recuérdenlo. El número mexicano. Es el número 23. Vean nada más. Esa abertura en la pierna. Se ve de guau. Me encanta. Y bueno. También estoy encargando. Esta linda chamarrita. Que a mí me encantó. Siento que estas chamarras. Tipo vinipiel. Tipo piel. ¿No? Que esta es de vinipiel. Siento que van como muy bien. Combinan perfecto. Miren qué bonita es. Es como muy flexible. Y esta es a la cintura. Vean qué bonita es. Por delante. Por detrás. Trae los detalles. En lo que son las mangas. Un cierre. Siento que esto. Resalta muchísimo. Así que. Vamos a combinarla. Con esta. Este outfit que traigo. Aunque también. Este. Está muy padre. Combina con todo. Con otro vestidito. De otro tono. Tal vez. Miren qué bonita. Qué bonita es. Miren. Ahí está. A ver. Hasta aquí. Creo que. Me veo. Completa. Miren qué bonito. Es que. Me encanta. Como es que luce. Así. La combinación. Con la chamarra. Miren qué bonita. Con los cierres. También cerrada. Se ve bonita. Esta es en una talla. Mediana. Chicas. Así que. Este. Miren. Yo lo tengo de gusto. 96. Para que ustedes. Contemplen. Más o menos. La medida. Y bueno. Pues así. ¿Qué tal les parece? Me encantó. Ahora vamos a verla. Con una chamarra negra. ¿Qué les parece? Y vean nada más. Aquí la tenemos. Hermosas. En talla mediana. Y vamos a ver. Qué tal luce. Esta es. Igualita. A la blanca. Hermosa. También. Muy suave. Está muy padre. Pero ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo es que les parece? Este. Este tipo de chamarra. ¿Sí les gusta? A mí me fascina. Porque son como muy combinables. Como que ya. Es como que. Le levanta el plus. A tus outfits. Vean nada más. Qué hermosa se ve. Esta chamarrita. Está del uno. Eh. La verdad es que. Me fascina. Me encanta. Se ve padre. Es a la altura. De la cintura. Miren. A la altura de la cintura. Se ve muy bonita. Muy suave. Muy práctica. Ya saben. Con pantalón. Con short. Con vestidos. Y bueno. ¿Con cuáles que les gusta más a ustedes? Eh. Con tenis. Con botas. La beige. Porque la rara beige. O esta negra. Ok. Hermosas. Vamos con la siguiente prendita. Que es como algo muy similar a lo que traigo. Pero son en líneas más gruesas. ¿Qué les parece si lo usamos? Y vean nada más. Qué hermoso luce. A ustedes. Si sienten que les favorece este tipo de líneas. Horizontales. O líneas más gruesas. Líneas más delgadas. Miren qué bonita abertura trae aquí. Este es como en el lateral. ¿Saben? O sea. Este no hace falta que. No sé. Que se vea en las piernas. Sino simplemente. Se ve. Ahí que va sesgadito. Me encanta. También es de manga larga. Es muy fresca la tela. Pero muy bonita. En talla mediana también. Miren qué bonito. En marca. Es a la cintura alta. Y también lo podemos combinar con las chamarritas anteriores. O bien. Podemos combinarlo con otra chamarra. Pero esta sí es blanca. Aunque esta es más grande. No es como corte a la cintura. Pero miren qué bonito. Este ya trae como más enmarcados los cierres en tono negro. Miren. Este trae el cierre en el lateral. Estos. Tiene lo que es aquí. Como unos brochecitos para que lo uses. Miren. Trae forro. Me gusta. También es muy suave. Y miren nada más. Qué bonita queda. Esta también está muy bonita. Aunque es más larga. Siento que luce también muy bien. Miren qué tal luce con este outfit que ya traigo. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Yo ya siento que es como para cualquier ocasión. Para cualquier salidita. Miren qué bonita. Qué bonita es. Hasta dónde llega. Este. A mí para mí. Me encantan más los que llegan como al corte de cintura. Pero hay quienes igual pues les gusta más la rita. Pues aquí está la opción hermosa. Está demasiado bonita esta chamarra. Me encanta cómo luce con este outfit. Y obviamente este es tono blanco. Pues miren nada más. Aquí tenemos otras dos prenditas que también estoy ansiosa por enseñarles. Que este es un shortcito en talla mediana en tono negro. Miren qué bonito es. Este trae su cinturoncito. Aunque yo lo voy a estar combinando hermosas con estas blusitas o playeras de manga larga. Pero me encanta a mí siempre ordenar como en el set. Ya que así puedo combinarlas con blanco, con beige o con negro. Y pues agarrar la que más me guste. ¿Verdad? Los tenis, las botas y combinarlo. Miren qué bonito outfit. Estuvimos armando hermosas con este shortcito que tiene bolsas. Y miren el detalle de la cadenita. Aquí se ve como muy bonita. Lo estuve manchando ahorita de labial, chicas. La blusa. Este. Ahorita que me la puse. Es que esta playera está calientita. Muy suavecita. Muy calientita. La verdad es que ahorita está como adecuado para estos tiempos. Que hace como no mucho frío. Pero tampoco hace mucho calor. Se ve demasiado bonita con estas botas. Vamos a ver otro tono. Y esta es la tono cafecito. Que déjenme decirles que a pesar de que son... Es la misma blusa. Esta tela está muchísimo más cómoda. Más flexible. La otra como que viene como más compacta. No estira, pero con esta me siento muchísimo mejor. A pesar de que es diferente. Es la misma blusa, pero diferente tela. Vamos a ver la negra. Y así es como queda la negra. También la tela es más flexible, hermosas. ¿Cuál te gustó? ¿Con qué tono de blusa te gustó más? Y bueno, hermosas. Pues por aquí tengo una cajita. En el cual también yo no estoy acostumbrada a usar este tipo de prendas hermosas. Miren, aquí están. Unas lindas zapatillas que salen definitivamente de mi zona de confort. Yo casi no soy de zapatillas. Pero ahora que he tenido tantas fiestas. Pues siento que me vienen como muy bien para usar. Pues un día que salgamos, ¿verdad? Vean nada más qué belleza de zapatillas. Todo esto está como lleno de piedritas. La plataforma y lo que es el tacón. Veamos cómo lucen hermosas. Pero antes se los tengo que combinar con este que es un falapso. Yo también no soy de utilizar este tipo de prendas. Pero este me fascinó. En este tono verde. Miren qué bonito es. Pero este, déjenme, se los enseño ya todo junto. Y vean nada más qué belleza, chicas, que con esta, este tipo de prendas me siento costosa. Me siento con dinero. Me siento sexy. Me siento como que voy a una fiesta. Vean nada más qué belleza. O sea, esto abre hasta más de la pierna. Miren, no tanto. Yo creo que porque yo soy chaparrita. Pero aún así me gusta. Siento que esta también, o sea, sí o sí lo debo de utilizar con zapatillas, con zapatos altos. Porque si lo uso con tenis, soy muy chaparrita. Mido 1.50 y vean nada más hasta dónde llega. Es justo, justo hasta. Como dicen, no más, no más, ¿no? Miren en la parte de atrás. Es como que un poco descubierto. Aquí, como ustedes pueden ver, se ve demasiado bonito. La verdad es que sí, me gusta mucho. Me gusta cómo es que me luce. Me gusta, sí, me encanta. Las zapatillas de guau, ¿eh? Del 1. Esas zapatillas muy bonitas. Se ven demasiado costosas. Y me encanta. Y bueno, pues, yo creo que también les voy a enseñar otro outfit que voy a combinar con mis zapatillas. Al igual es en talla mediana, hermosas, que también es como... Sí, es un calapso, un enterizo. Es igual negro, hermosas. Miren cómo es. Este es como tipo campesino. Y vamos a ver qué tal luce. Y por último, hermosas, pero no menos importante. Esta linda chamarrita que también me encanta, me fascina. Vean nada más qué bonita es esta chamarra. Me gusta porque la podemos combinar con prendas por lo regular como más neutras de abajo, como un tono negro. Siento que luce espectacular. Ah, bueno, pero no me han visto con qué lo estoy combinando. Vean nada más con este lindo enterizo que me tiene fascinada. Es que sí o sí lo tengo que utilizar con zapatos altos porque soy muy bafita. Miren, si no, no se me ven. Siento que me tapa por completo todo, pero estoy como al rast, ¿ya vieron? Miren, así. Sí, me encantó mucho el corte que es tipo campesino. Se ve demasiado sexy. Esto le da como volumen. Hace que se vea como una masa cinturada. Y bueno, pues no trae. Igual podemos combinarlo aquí como con un cinturoncito. Igual, no sé, a lo mejor en tono dorado para que combine con las zapatillas. O igual yo no puedo mandar a cortar, ¿verdad? Para que luzca. Que así no me incomoda, ¿eh? Así lo siento bien. En la parte de atrás viene con un cierre, hermosas. Miren, para que podamos ir al baño. Porque por si se lo preguntan. Y bueno, pues ahora sí, hermosas. ¿Cuál fue tu favorito? La verdad es que yo ni a cuál irle. Todos me gustaron. Salgo de mi zona de confort. Aunque yo creo que ahorita me voy a estar quedando con el outfit rayadito. Porque me encanta mucho la falda. Y recuerda, es el Hot Fashion 2024. Y obviamente utiliza mi código de descuento. Para que aproveches esta promoción y este descuentito extra. Así que, bueno, hermosas. Pues que siga este video. Vamos a hacer el desayuno. Vamos a hacer el desayuno. Pues nuestra pasta ya está lista, chicas. Miren nada más. Esto ya está cocido. Ya está listo. Así que lo vamos a escurrir de una vez. Antes de que se haga feo. Antes de que se compacte. Y vamos a guisarlo de una vez. Ok, hermosas. De este lado ya estuve sacando todas las cosas que vamos a estar utilizando para el desayuno. Así que ya está calentándose mi olla de aquel lado. Porque vamos a agregarle mantequilla. El jamón que lo vamos a picar. Y la crema también. Y la crema también. Y la crema también. Y esto ya quedó listo, chicas. Ya está sazonando la tetera. Vamos a sacar las tazas. Y vamos a tapar el espagueti para que no se nos enfríe. Ya de este lado me voy a poner a recoger todo lo que voy haciendo, chicas. En lo que salen los nuggets. Bueno, a mitad de tiempo hay que darle la vuelta. Y bueno, chicas, pues aquí también tenía una lata de atún. La única que estuvimos haciendo la última vez. Y pues la hice con mayonesa para que nos alcanzara. Ya le tocaba darle la vuelta aquí los nuggets, chicas. Ya estaban y sin nada de aceite, ¿eh? Ahí solitos. Y bueno, pues en lo que ya estaban, pues ya casi por salir, me puse a servir la pasta, chicas. Les hablé a los chicos para que me ayudaran. Y esto ya está listo, chicas. Miren nada más. Me quedaron ahí unos dos nuggets. Así que vamos a poner aquí una, dos, tres. Una, dos, tres. Vamos a repartirlos. Hice atún. Y bueno, pues para combinar y voy a poner los otros nuggets. Los otros dos, ¿no? Pero de aquí a que estén, pues bueno. Ya nada más van a ser como de... Es que son como postre, ¿no? Dice Jorge, ¿por qué no agarraste dos? Pero no pensé. O sea, no sé. Dije para los niños, ¿no? O sea, yo pensé para los niños, pero no. Bueno, ya está. Vamos a poner los otros dos. Ah, son tres, miren. Ten cuidado, hijo. No te vas a quemar. Una, dos. Y tres. Y ahora sí. Adentro. Ay. Vamos a poner aquí en rostizar. Pero es mucho menos tiempo. Dale. Y bueno, pues ahora sí les voy a servir agüita para su café. Que se lo vayan preparando. Ay, a mí ya es más práctico, chicas. Así, ya nada más poner el agua. Ay, ay, ay. Hasta un lado. No puedo. Ya este. Poner el agua y que cada quien se lo prepare. Ya están grandes, chicas. Ya también. Que hay té. No, no, no metas la mano, hijo. No metas la mano porque se me puede caer. Te puedo quemar. Y mira, el agua está caliente. Ahora sí le pueden poner este Coffee Mate. Si quieren café. Porque como está bien caliente el agua. Espérate, hijo. Espérate. No vayas a meter las manos. Y bueno, ahora sí. Ahí está el café. Ahí está. A mí se me antoja mucho una galletita. Vamos a... No, no puedo con una mano. Una galletita. Se me antoja muchísimo. Con unos chiles. Ay, salió a la mitad de esa galleta. Con unos chilitos. De veras, ¿dónde dejaron mis chiles? Está muy rico. Ahí está. Y bueno, pásenlos. Vamos a desayunar. Me voy a preparar mi café. Ya tenía rato que no hacíamos... ¡Ay! No puede ser. Tiré la cuchara de... Del atún. Del atún y se manchó el piso. Está muy bien. Este, no había endulzado mi café. Vamos a ponerle... Una y media, yo creo. Para que quede... Que tenga saborcito. Sí. Ya tenía muchísimo tiempo que no comíamos nuggets. Pero es muy fácil en la preidora. Muy fácil. Ya deberíamos tener en el congelador. Y el día que no tengamos... Nada. Que tengamos hambre. Aquí puse una peli, Jorge. Pero... Está bien. Bien rápido. Y siento que hasta... Sin la necesidad de voltear, ¿eh? Porque lo puse sobre la misma charola. Y como... Se calienta toda la preidora. Siento que está bien. Ya acabamos de desayunar, chicas. Gracias. Adiós. Y ahora... Y ahora... Pues ya estábamos recogiendo. Levantando. Ya para irnos a trabajar. Pues aunque sea un rato. Ya no me va a dar tiempo de lavar los trastes. Pero bueno. Ya. Algo es algo. Este... Creo que sí. Me hace falta un día de descanso. Según dije hoy. No voy a trabajar. Pero ya me mandaron mensaje. Así que... Ni modos. Primero lo que deja, chicas. Y ya de ahí, este... Quiero ir al centro de Chalco. A comprar algunas cositas hermosas. A ver si me acompañan. Pero por este video, pues ya es todo. Mil gracias por haber llegado al final de este video conmigo. Espero que algunas prenditas que te estuve mostrando el día de hoy. Eh... En conjuntos, ¿no? En todo lo que te estuve enseñando te haya gustado. Y aproveches el código de descuento del HOTFASHION2024. Sin más que decir. Te agradezco por haber llegado al final de este video. Te envío un besito y un abrazo a la distancia. Cuídense de mucho que nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Bye. Las quiero mucho. Bye. Bye. Bye.